A Teatro Lleno despidió el SAUTO la tercera y última jornada prevista en el Coliseo Neoclásico para extender el festival Varadero Jozone, Rumba, Jazz y Son, evento que cerró capítulo en esta ciudad durante la noche reciente con la orquesta Failde y Bet Cepeda y Toques del Río como invitados. El festival se celebra en medio del aniversario 160 del Teatro SAUTO y en saludo al 330 de la ciudad de Matanzas. El público estuvo a la altura del propio festival, del lujo de las agrupaciones, un programa hecho con todos los detalles que funcionó muy bien dentro del teatro. El evento continuará su programa en el conocido Parque Jozone de la Península de Icacos hasta el día 27. de las canciones que nazcan, entre más que la vida o yo en mi año.